Me gusta, porque esto es un concierto, lo saben, ¿no? Aquí mandan, este... Me he cantado una canción que compuse hace dos semanas ¿Qué? No me creen, ¿no? No, es una canción que compuse hace dos semanas, completamente nueva Y la vamos a funcionar esta noche aquí en el aguacamiento Porque ustedes se lo merecen Yo quiero que les guste Si ya se la cantaron, pues ya me lo dicen, pero...